Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cuando hablamos de la devoción al Sagrado Corazón, podemos hablar de muchas oraciones, muchas devociones particulares que podemos hacer, pero una de las devociones más poderosas y importantes es lo que se llama la intronización del Sagrado Corazón, que se define así, la intronización es la instalación de la imagen del Sagrado Corazón como en un trono, en el sitio más noble de la casa, de tal suerte que Jesucristo, nuestro Señor, reine visiblemente en los hogares católicos. Esta campaña, digamos, de la intronización del Sagrado Corazón en muchísimos hogares católicos alrededor del mundo, fue la inspiración del Padre Mateo Crowley Bovey y recibió aprobación para esta campaña en 1915. Luego hablaremos, en otra plática hablaremos más de Padre Mateo, pero su propósito fue de renovar la sociedad a través de la renovación de las familias cristianas. Y dice, si Cristo va a ser rey realmente del mundo, como proclamamos, ¿no? Es un dogma de fe, que Cristo es rey, pero eso tiene que empezar en los corazones de cada persona, cada individuo. Y si el individuo recibe su formación primero en el seno de la familia, Entonces, no podemos hacer nada mejor para lograr el reconocimiento de la realeza de Cristo en la sociedad, que establecerlo como rey verdaderamente en las familias cristianas. Entonces, se trata de poner una imagen en un lugar de honor. Pero no solamente, dice el Padre Mateo, como de modo de adorno, sino como establecer su trono y reconocerlo como el verdadero rey. Dice el Padre Mateo, si es real nuestra devoción, entonces tenemos que tomarlo en cuenta en las actividades de la familia, en las decisiones más importantes, también en lograrlo realmente como una persona viva, en las alegrías y sufrimientos de la vida familiar. Nos propone la imagen de Betania, el lugar, el pueblo cerca de Jerusalén, donde nuestro Señor solía tomar descanso en sus... después, o dentro de sus visitas a la Ciudad Santa, porque allí vivían sus amigos, Lázaro, María, Marta, y encontró reposo. Y así debe de encontrar en nuestras familias, si lo honramos como deberíamos. Debe de encontrar, no solamente un lugar de honor, sino de reposo y de amor y de amistad. Entonces, si queremos hacer la intronización, existen muchos recursos para ayudarnos. Cuando empezó el movimiento, creció rapidísimo alrededor del mundo. Y Padre Mateo siempre decía que necesitamos hacerlo bien. No es simplemente una ceremonia que hacemos una vez y se acaba, sino representa un verdadero cambio del estilo de vida. Del momento en que hacemos la intronización, tenemos que vivir diferente. Por eso, necesitamos hacer una preparación seria. Necesitamos también recordar la fiesta en que hacemos la intronización y cada año renovarlo. Y mejor si también podemos invitar nuestros familiares y vecinos como modo de dar testimonio a esta devoción y difundirla a los demás. Padre Mateo también recomienda a los que hacen la intronización ciertas prácticas para mantenerse en el espíritu de la intronización. Una es la hora santa. La hora santa, idealmente, en frente del Santísimo, pero también promovía la hora santa en el hogar, delante de esa misma imagen. También recomendaba la misa frecuente, de que la familia haga la promesa, el propósito de ir a misa más frecuentemente. También de la intronización nació la adoración nocturna, que es mejor con el Santísimo, pero que la familia puede hacer en su casa. Que sea de once a medianoche el jueves anterior del viernes primero, recordando la agonía de nuestro Señor en Getsemaní, cuando se quejaba de sus discípulos que no podían vigilar con él ni siquiera una hora, que nosotros reponemos lo que ellos no podían hacer. Y dice que es preciso que toda la familia participe. Tenemos la intronización, tiene que ser proclamado por la cabeza de la familia y todos, adultos e hijos, tienen que tener su papel en este hecho. Y pues pueden leer en los escritos de Padre Mateo las muchas conversiones y frutos que han logrado y invito a todos a considerar hacer esta hermosísima devoción de la intronización. ¡Benedicto de Amnipotentis, Padres, y Filios, y Espíritu Santo, y descendad super vos, y manias semper. ¡Amen!